No sé qué tanto les vaya a interesar ustedes este tema de algo relacionado con YouTube y no con caricaturas, con empresas, videojuegos, pero es algo que me han estado preguntando mucho, me han estado mucho diciendo que de mi punto de vista al respecto desde hace meses. Y bueno, no había tenido ni el tiempo ni en sí había reflexionado tanto en el tema como para hablar de él, pero de verdad que lo que les voy a decir seguramente va a... supongo que muchos se van a quedar algo confundidos porque no vengo a decirle lo típico que todos los YouTubers grandes, chicos, medianos dicen acerca de YouTube, que la plataforma es lo peor y bueno, ese tipo de cosas. Tampoco vengo a defender a YouTube porque creo que en muchas cosas es imposible darles la razón, pero en verdad creo que el ejemplo que les voy a poner en un rato más los va a dejar pensando bastante. Bueno, primeramente, ¿de qué es lo que voy a hablar en sí? Bueno, YouTube en este año, precisamente hablando de este año, ha hecho cosas muy malas, creo yo, a mi punto de vista. Está lo de la campanita de notificaciones, que creo que era algo innecesario que hasta la fecha no le veo el porqué de hacer una campanita de notificaciones cuando ya había un botón de suscribir. Si se supone que alguien está suscrito a tu canal o a algún canal es porque quiere que le avisen sobre el contenido, entonces hacer una campanita ya estaba por demás. Después de eso se hizo un caos total, ya que algunas veces no avisaba la campanita, otras veces sí y bueno, tanto para los YouTubers como para los espectadores o la audiencia, ustedes, pues siento que ambos perdieron o ambos perdimos. Pero bueno, un error muy grande a mi punto de vista. Otra cosa que también no puedo defender de YouTube es acerca de la transparencia. ¿A qué me refiero con transparencia? Ok, miren, inclusive nosotros, canales que tenemos 400 mil suscriptores o aún más grandes de un millón de suscriptores, nos es imposible llamar o que haya un número, que existe un número disponible para nosotros, para alguna duda que tengamos, para, bueno, cualquier cosa. Nosotros no podemos comunicarnos. Tenemos un correo donde podemos comunicarnos con ciertas personas, duran algunas horas en contestarnos, a veces días, pero en sí no hay mucha transparencia. También me refiero a que, bueno, yo siempre he pensado, YouTube no le costaría nada avisarnos de ciertos cambios, ciertas modificaciones o de campañas inclusive que van a entrar tal mes. Es decir, YouTube puede decir, youtubers, este mes viene una campaña de publicidad muy fuerte donde les va a generar más ingresos, así que si quieren pueden hacer más contenido de más calidad y así. O todo lo contrario, decirnos, bueno, este mes los ingresos o la publicidad no fue suficiente, así que no se preocupen, vamos a trabajar el mes que viene. Total, bueno o malo, pero que existiera transparencia, una comunicación, ya sea no tanto, a lo mejor con la publicidad pueden ser temas de lo que sea. Yo puedo pensar inclusive que YouTube podría hacer un video al mes explicándonos los cambios que vienen el próximo mes o los próximos días y no creo que les costara tanto. Esa es la transparencia la que yo vine a criticar en este momento, pero en sí, ahora viene el tema fuerte, el tema grande. Este año creo que a todos los youtubers, inclusive a la audiencia, en general nos ha afectado el tema del family friendly, ok. A todos en verdad nos ha afectado, porque hay títulos inclusive que aunque no digan groserías, simplemente aunque suenen impactantes, como por ejemplo, creo que es el ejemplo más común que me ha tocado ver, el de poner la palabra muerte en un título. Inclusive aunque tú estuvieras hablando de, yo también quiero citar este ejemplo porque lo miré en un video y me pareció muy interesante, que tú estés hablando de la muerte de un jefe final de un videojuego, supongamos. ¿Cómo matar a Bowser en tal castillo de Mario Bros? Es un tema, un título de un video, pero como YouTube en sí tiene algoritmos, es decir, un robot, para ejemplificarlos de la mejor manera, un robot que detecta exactamente la palabra muerte, al instante de ese video, no quiero decir que te lo bloquean, pero te lo desmonetizan. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes ganar dinero con el video y bueno. Más cosas, ya después hay una revisión manual, después de que pasan días, para ver si te lo aprueban o no. El punto es que les quiero poner un ejemplo porque en sí no quiero criticar lo que ya todos sabemos, lo que ya todos han criticado, pero les voy a hacer reflexionar en algo y ya ustedes al final me dicen su conclusión. Imaginen que ustedes tienen una empresa de entretenimiento o algo muy parecido, en donde ustedes, obviamente, pues son los dueños, ¿no? Ustedes la emprenden, ustedes la inician y dicen, bueno, en esta empresa queremos contratar gente que de verdad esté feliz de trabajar aquí. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, la gente que contratamos no le vamos a pedir que traiga uniforme, no le vamos a pedir que tengan un horario, no le vamos a pedir que respeten una forma de hablar, es decir, pueden hablar como sea, pueden decir malas palabras o lo que sea. Pueden hacer lo que sea en cuanto a su forma de ser, no le vamos a pedir que cambien para que tanto los trabajadores como nosotros estemos bien, estemos organizados, siempre y cuando, pues, rindamos cuentas. Es una empresa de entretenimiento, de repente llegan personas y nos contratan. Bueno, todo muy bien. Imagínense que los primeros años llegan muchas personas y dicen, bueno, yo quiero contratar gente para un show infantil. Ah, ok, mira, te voy a mandar a tales personas para un show infantil. Ah, muy bien. Imagínense que de repente llega otra persona, no, yo quiero contratar gente para otro tipo de show y ya, en sí. Pues es una empresa, hay de todo tipo de trabajadores. Ustedes están ganando dinero de los clientes y a su vez están satisfechos con su trabajo. Tanto los trabajadores al mismo tiempo es lo mismo. Ellos están contentos porque están trabajando, como les comento, sin horarios, miles de cosas. Pero todos están contentos a su forma de ser porque no ha habido ningún cambio, inclusive porque ni siquiera aparece un trabajo. Bueno, pero ¿qué pasa si de repente los clientes, que no olvidemos que de ahí es la fuente principal de donde surge el dinero, tanto de los dueños como de los trabajadores? Pero imagínense que los clientes de repente dicen, bueno, ya no queremos, ya no queremos contratar gente que diga malas palabras. No importa el tipo de show que sea, ya no queremos contratar gente que diga grosería. Simplemente vamos a enfocar el 80% de nuestras contrataciones, dicen los clientes, en cosas más family friendly. Más de familia, más blancas, con un humor más blanco. O sea, ¿ustedes qué harían como empresarios, como dueños de la empresa? ¿Correrían de plano a los demás trabajadores que no les sirven y se dedicarían 100% a los que de verdad está la demanda, a los que les están pidiendo? ¿O qué harían? Bueno, esto se los digo porque básicamente eso es lo que pasó con YouTube. Sé que muchos de verdad critican demasiado a YouTube porque dicen, es que ya ahora quieren puro contenido family friendly, pero yo en lo personal soy de los que se ha puesto a reflexionar y dice, y digo, mejor dicho, es que eso no es culpa de YouTube. ¿YouTube qué culpa tiene de que las empresas, ya sea Coca-Cola, ya sea McDonald's, es decir, las empresas grandes, hayan dicho, bueno, ya no quiero que pongas mi publicidad ni en videos sangrientos, ni en videos de terrorismo, ni en videos donde las personas digan malas palabras. Solamente quiero que los pongas en videos más adecuados y ya les da una lista, ¿no? ¿Videos donde no se digan malas palabras? Bueno, es a lo que voy. ¿Qué culpa tiene YouTube? Porque todos criticamos a YouTube. En sí, ellos creo que simplemente se han adaptado a lo que las empresas han querido y han solicitado. Dudo mucho que ellos de alguna manera hayan influido en que estas empresas tomen estas decisiones. Y aún así, creo yo que ellos no han prohibido del todo, inclusive a los YouTubers que dicen groserías o que hacen lo que sea, porque ellos pueden seguir subiendo videos y ganan una mínima cantidad de dinero. Muy mínima. Pero no es como que les dicen, bueno, ya estás totalmente fuera, ya no puedes subir videos en mi empresa. O sea, ¿sí entienden un poco a lo que voy? Es decir, YouTube no les dijo, ya no me sirven, váyanse de aquí, ya no pueden subir videos. ¿Qué le quedó a YouTube? Simplemente decir, bueno, te puedo apoyar con lo mínimo porque en verdad la gente, la publicidad, pues sí, las marcas, mejor dicho, ya no quieren aparecer en tu video sangriendo tu video de groserías o... Bueno, espero y se pongan a reflexionar un poco en eso porque, como siempre dicen, es que tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona o de la otra situación para poder entender las cosas. Sé que es muy fácil llegar y criticar y decir, es que YouTube ha hecho todo mal y ellos tienen toda la culpa y el contenido family friendly, ellos lo han querido hacer. Yo no tengo la verdad absoluta, simplemente es un punto de vista mío. A lo mejor muchos van a pensar que inclusive hasta YouTube me pagó o me dijo algo que yo hiciera este video, pero créanme que no es así. En primera, si fuera así, creo que hubieran contratado a un YouTuber mucho más grande que yo. ¿Qué dinero supongo tienen para hacerlo? Pero no, simplemente es un punto de vista. Ahora, muchas otras personas dicen también, es que Facebook va a retomar o va a hacer algo así, o Facebook o alguna otra plataforma va a surgir y va a hacer lo que antes YouTube hacía. Es decir, va a permitir que los creadores de contenidos subamos videos y digamos y hagamos lo que queramos. Y bueno, yo la verdad no estoy tan seguro de eso, porque estamos hablando de las marcas, las mismas marcas que ya no quieren eso, que ya no quieren aparecer su publicidad en ese tipo de videos. Es decir, aparece una nueva plataforma y ¿qué? ¿Quiénes son las marcas que van a querer entrar ahí? A lo mejor Coca-Cola, a lo mejor Pepsi, a lo mejor McDonald's. Y bueno, acordémonos que ellos mismos no quieren videos violentos, no quieren videos, ya saben todo, ¿no? Entonces aún apareciendo la nueva plataforma, supongo ellos mismos dirán, bueno, ok, queremos meter publicidad ahí, pero solo en videos familiares. Y sería exactamente lo mismo. Es a lo que voy. El problema para mí no está en YouTube, al menos en ese punto. Como les comento y como inicié el video, hay muchas cosas que sí han hecho mal, pero en sí eso de la publicidad, del Family Friendly, el contenido, supongo si nos ponemos en el lugar de YouTube, pues, ¿qué pueden hacer? A lo mejor y yo no he pensado una solución mejor, pero pues igual, por eso les cuento esto y los que de verdad creo que se tomaron el tiempo de ver o de analizar bien este video, escucharlo, pues espero y me den alguna solución. ¿Qué harían ustedes en su lugar? Si hay una solución o si de verdad, no sé, harían lo mismo que hace YouTube. Esta es una reflexión, pues, que les quería hacer desde hace ya mucho tiempo. No sé qué tanto vaya a durar este video, espero no tanto, pero bueno, ya saben, el siguiente video viene con el típico contenido. Inclusive estoy muy, muy cerca de terminar un top muy bueno que si lo termino lo tendrán en unos días, si no, pues será otro video igual muy interesante, pero ya veré, ya veré qué surge. Entonces les sigo comentando que dejen sus conclusiones, qué harían ustedes, su reflexión de todo esto, lo que sea lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Adiós. Gracias. 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 Gracias.